Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A todas las y los presentes, para iniciar le damos la palabra al Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos dándole seguimiento a las preparaciones que hemos venido llevando a cabo en nuestro país ante la emergencia de impacto de preocupación internacional que ha elevado la OMS con respecto al surgimiento del nuevo coronavirus. Como ustedes ya lo saben, el nuevo coronavirus, el COVID-19, esa es la enfermedad que produce, ha estado invadiendo, o más bien llegando a lugares diferentes de lo que fue China en su momento. Y últimamente ya incluso se nos está indicando que hay un caso que está, bueno, ya se está casi confirmando en Brasil, ya llegó en realidad a Latinoamérica, pero tenemos transmisión sostenida en países como Italia, como Corea del Sur, como Irán, además de la República de Chile. En ese sentido, pues es importante anunciar a la población, recordarles que nosotros contamos con un sistema de salud bastante robusto, que ha tenido experiencias de bastante éxito, por ejemplo, lo que fue el enfrentamiento de la pandemia de influenza en el 2009, en donde pues se logró hacer la contención inicial, pero también sabiendo que el virus en algún momento iba a llegar y que eventualmente podía establecerse cadena de transmisión en la población. Recordemos que este fenómeno, por ser una enfermedad viral que se transmite por gotitas de saliva, que se expelen en la tos y el estornudo, y que hay una cantidad de casos que cursan con síntomas muy leves o sin síntomas y que pueden transmitir la enfermedad, y que en realidad la globalización, justamente donde es imposible la trazabilidad absoluta de las personas a lo largo de sus rutas, en los diferentes países, hace realidad que la llegada de este virus, ya lo ha dicho la OMS, a diferentes países, sea altísimamente probable en las siguientes semanas, máximo que ya, como indicábamos, tenemos lugares o focos de transmisión fuera de China, y eso justamente pues expande las posibilidades. Así que en ese sentido es importante anunciar, nosotros hemos venido trabajando, como indicábamos, desde el sistema de salud, también tengo acá presente a la ministra de Turismo, porque sabemos que el sector turismo es básico, es esencial, todo lo que es la preparación, justamente para detectar y evitar que se den cadenas de transmisión también dentro de nuestro país, en la medida de lo posible, y ahora ya se va a referir un poco más al respecto. La caja ha venido también preparando a su personal, ha venido haciendo videoconferencias, ha estado revisando lo que son la actualización de los lineamientos, en donde se definen las medidas de vigilancia, como lo que es el caso sospechoso, el caso probable, el caso confirmado y descartado, y ha estado también reforzando todo lo que es la claridad de los lugares de aislamiento dentro de su red de servicios, además de la preparación de los equipos de protección personal, que sabemos de todos modos que este virus no es un virus de nivel de bioseguridad alta, que amerite el uso, por ejemplo, de equipo completo, de todo el cuerpo, es importante porque lo hemos visto en otros países, pero en realidad la OMS en ningún momento ha dicho que se tenga que aplicar ese tipo de protocolo para este virus. Sabemos que más del 80% de todos los cuadros que están registrándose son cuadros leves, muy parecidos a un resfrivo, en donde lo que ocurre es una fiebre, con dolor de garganta, con dos, y que en un porcentaje de un 14% aproximadamente puede evolucionar hacia una dificultad respiratoria, que de eso, del total, del 100% de casos, hay un 5% eventualmente que podría requerir alguna intervención en los servicios de salud. Es importante recordarlo porque la población, y en realidad el miedo que ha surgido en torno a este tema, hacen pensar que la mayoría de la población está en riesgo de enfermar gravemente, y eso no es correcto. La gente que está en mayor riesgo de enfermar gravemente son las personas que tienen factores de riesgo asociados, llamémoslo hipertensión, llamémoslo diabetes mellitus, problemas respiratorios crónicos, como enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, o bien asma, y también los adultos mayores. En realidad en niños no se ha visto que haya un impacto importante en términos de gravedad de la enfermedad. La letalidad, que significa de cuántas personas que se enferman, cuántas fallecen, en realidad ha rondado un 2%, un poco más, dependiendo en dónde incluso se estudie, si vemos la tasa de letalidad fuera de China, puede bajar incluso por menos de 1%. Recordemos que en realidad se ha reportado, es cierto, que ya varios decesos, pero en todo el mundo, una cantidad importante, pero que yo lo reitero, porque vean que en Estados Unidos acaba de terminar la temporada de influenza que tienen todos los años, que se da en invierno, y se reportan 14 mil fallecimientos por influenza en Estados Unidos, y eso es más o menos lo que ocurre en Estados Unidos todos los años. Aquí en Costa Rica tenemos entre 40 y 60 fallecimientos de lo que se logra registrar por influenza al año, y posiblemente sea mayor la cifra si logramos justamente contar los que no se registran. En eso, lo que quiero decir es que no tenemos que perder el respeto al nuevo coronavirus, pero sí indicarles que en realidad el patrón de comportamiento que vemos incluso podría tener una letalidad por debajo de lo que ya tenemos con la influenza todos los años, y que lamentablemente, como le digo, perdemos costarricenses todos los años. ¿Por qué? Porque mucha gente no se vacuna, y por qué no guarda las medidas que ahora el doctor Ruiz les va a indicar más, que son medidas importantísimas, básicas, y que tenemos que siempre reforzar. En ese sentido, y con ese trasfondo, vamos a indicar que ya Costa Rica cuenta con la prueba diagnóstica para detectar el nuevo coronavirus, la cual la tenemos en nuestro Centro de Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, el INCIENSA, es el protocolo de Berlín, es una prueba que justamente está ya estandarizada dentro de ese protocolo, de lo que se ha capacitado, y tenemos un funcionario microbiólogo que va a capacitarse a México, y que vamos a ampliar todavía la capacidad de diagnóstico dentro de INCIENSA para poder detectar oportunamente sin tener que enviar las muestras fuera de nuestro país. Por el momento, también estamos a la espera de que lleguen todavía más reactivos para hacerle frente eventualmente a más capacidad diagnóstica, pero es importante también indicarlo, esa capacidad diagnóstica posiblemente dure dependiendo de la demanda, entre 12 horas, puede ser de un día para otro, pero las medidas que se tomarían en caso de que tengamos un caso sospechoso son medidas de manejo como que si fuera un caso confirmado. O sea, que en realidad, obviamente la confirmación es importante para saber si se trata o no de un nuevo coronavirus, de un COVID-19, pero no retrasaría o no modificaría la respuesta que hagamos. La otra noticia que también es importante indicar en ese contexto es que hemos modificado los alineamientos justamente de casos de vigilancia en donde un caso sospechoso también. Ahora hay transmisión sostenida, ya dijimos, en Irán, en Corea del Sur y en Italia y esos países ya entran dentro de los países que vamos a estar justamente considerando para la etiqueta de un caso sospechoso como tal. Nosotros hemos estado también siguiendo las coordinaciones con el aeropuerto, ya hemos tenido incluso varios protocolos activados en los diferentes aeropuertos y hemos trabajado también de la mano con turismo, con migración, con las compañías de aerolíneas que han estado muy anuentes a dar toda la colaboración posible y nos han ayudado justamente a detectar posibles casos. Seguimos a la fecha sin tener un caso sospechoso. Reitero, es posible que tengamos un caso sospechoso en los siguientes días o semanas. Ya esto que se haya salido de China justamente favorece ese escenario, pero también indicar, reitero, la mayoría de los casos son leves, vamos a afrontarlo con toda la seriedad posible y por eso es que lo estamos justamente manejando de esa forma. Ya el presidente también me indicó justamente que revisáramos todos los protocolos, que hiciéramos todos los refuerzos posibles, como lo hemos venido haciendo intensamente en las últimas semanas, pero el hecho de tener ya casos en Latinoamérica también acerca la brecha posible del arribo del virus a nuestro país. Creo que sería algo que podrían indicarles por el momento. A continuación le vamos a dar la palabra a la señora María Amalia, ministra de Turión. ¿Quiere que se ha movido? Sí, no, a la vez. El país ha tomado con toda seriedad la información relativa al avance del coronavirus a nivel mundial y ha creado los protocolos pertinentes que ayudan a los servicios de salud públicos y privados. Por esta razón, desde el ICT hacemos un llamado al sector turístico a unirse a estos esfuerzos de las autoridades públicas de salud. El llamado es apegarse a las recomendaciones sanitarias contenidas en el documento lineamientos generales para propietarios y administradores de servicios turísticos por coronavirus COVID-19, emitidos hace casi un mes, el pasado 27 de enero, y distribuidos por el Instituto de Turismo el 1 de febrero. Desde el ICT hemos organizado reuniones con el sector privado, con autoridades de los dos aeropuertos y con cuerpos diplomáticos interesados en conocer la respuesta del país ante un posible contagio. La próxima actividad que vamos a realizar es precisamente el 3 de marzo con los representantes del Ministerio de Salud y los Aeropuertos Internacionales, dirigida al Cuerpo Consular del País. Reiteramos la confianza en el sistema de salud costarricense, uno de los más sólidos de toda América Latina, según el índice global del retiro anual de la calificadora internacional Living. Reconocemos la seriedad con que el sector turismo asume su responsabilidad de cuidar a los turistas nacionales e internacionales y la importancia de facilitarles la información necesaria para la prevención del virus. Muchas gracias. Seguidamente le damos la palabra al doctor Mario Luis Cubillo, gerente médico de la Faja Costarricense del Segundo Succero. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecerles por estar aquí con nosotros, agradecerle al señor ministro por la invitación para estar en este evento. Desde prácticamente inicios de enero, por instrucción del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Segundo Succero, activamos en conjunto todos los mecanismos de los equipos de trabajo para prepararnos en caso de que el COVID-19 ingrese a territorio nacional. Se han realizado teleconferencias, hay equipos intergerenciales e interinstitucionales donde participa el Ministerio de Salud, UPS y la Caja Costarricense del Segundo Succero, que se reúnen casi que semanalmente o en el momento que sea necesario en cuanto a este tema. Estamos preparándonos con insumos, en caso de ser necesario, para todos los centros hospitalarios. Pero aquí es muy importante hacer un llamado a la población de que lo principal es el autocuidado. Este es un virus respiratorio que se transmite por contacto, por gotas de saliva. Por eso es muy importante el lavado de manos, es muy importante el protocolo a la hora del toqueo, a la hora de estornudar, es muy importante si alguna persona está con síntomas respiratorios, no asistir a eventos masivos. Aquí también es muy importante recordar que si nosotros vamos a algún evento masivo, hay alguna persona de riesgo en nuestra familia, lo podríamos poner en peligro si nos contagiamos. Por eso me refiero a adultos mayores, a personas que padecen enfermedades crónicas, niños muy pequeños. Por eso es muy importante hacer un llamado a la conciencia de la población, de que nosotros interinstitucionalmente estamos trabajando y haciendo todo lo posible y más para prepararnos en caso de que sea necesario. Pero el autocuidado es fundamental en este tipo de patologías para evitar el contagio de persona a persona. Es muy importante, sobre todo, y insistimos, el lavado de manos. A nivel institucional, hoy le hicimos un recordatorio a todas las unidades para mantener los insumos que sean necesarios, inclusive en los servicios sanitarios. Hemos tenido el caso de que se han robado jabón de algunos baños. Vamos a seguir surtiendo y depositando cada vez que sea necesario, pero sí hay que hacer un llamado a la población de la importancia del autocuidado. Si hay algún mensaje que le tiene que dar a la población es ese. Aquí se trata de que entre todos, como país, nos protejamos y nos ayudemos para salir adelante. Seguidamente vamos a abrir un espacio para consultas. Vamos en orden. Primero el compañero, Sergio Ángela, Teletica. Richard Molina de Guardián, buenas tardes. Bueno, aprovecho el orden de que usted está ahí. Seguramente mucha gente tiene que identificar quiénes están en riesgo, porque podría ser que hoy mismo en la noche haya una avalancha de personas equipadas que digan, tengo síntomas. Segundo, ¿cuál es el perfil del paciente para que la gente lo pueda identificar? Segundo, señor ministro, y aprovechando la presencia de la señora ministra del turismo, muchos están haciendo escala China-Francia, pagando más por el boleto y entrando de Europa, América y otras latitudes. Están controlando qué entradas, de qué países, porque sobre todo estamos ante un evento que... Y es el interés de lo señor ministro, usted y yo lo vamos muy tranquilo. Tenemos que estar tranquilos, pero realmente hay preocupación en el ministerio de salud sobre el coronavirus, porque podríamos estar dando una pose como que no pasa nada. Pero si llega al país, la situación es compleja. ¿Quiere que me ayudarnos? ¿Usted es el perfil del paciente? Cualquiera podría decir, tengo gripe, ya tengo con sus signos. Aquí es muy importante recalcar lo que dijo el señor ministro, este es un virus respiratorio. Los casos de influenza se presentan en Estados Unidos y ahí fallecen otros 16 mil personas al año. Entre 15 mil y 16 mil personas al año. Aquí es muy importante que cualquier persona que tenga síntomas de insuficiencia respiratoria, de dificultad respiratoria, que le haga falta al aire y que además esté resfriado, esos son los pacientes que independientemente de que sea coronavirus, que sea influenza, que son los pacientes que tienen que acudir de inédito a un centro de salud. Pacientes adultos mayores, que padezcan de diabetes, que padezcan de hipertensión, que padezcan de enfermedades pulmonares. Pacientes fumadores, y con fumado me refiero tanto al cigarro como al vapeo. Pacientes que utilizan este tipo de insumos son pacientes que son más propensos a una patología pulmonar. Pacientes que padezcan de enfermedades del sistema inmunológico, son propensos a sobreinfección en estos casos. Pacientes que hayan recibido un trasplante recientemente, son pacientes que son propensos. Yo estoy hablando de enfermedades respiratorias en general. Sí, por ejemplo, si alguien no ha ido ni a punta arenas, o sea, evidentemente esto es un mal que se protalla. Es una enfermedad respiratoria y está dentro del grupo de enfermedades respiratorias. Por eso es tan importante que esto nos está haciendo un llamado a la atención de que tenemos que tener mucho autocuidado, de lavarnos las manos, de estornudar con protocolo, pero esto lo deberíamos hacer siempre. Pero respecto a la pregunta es que, tal vez no me viene a entender, si yo no tengo nadie a mi alrededor que haya viajado a China, que haya viajado a Brasil, que haya viajado a Estados Unidos, tengo que tener claro que posiblemente pueda tener una enfermedad respiratoria, pero no coronavirus. Exactamente. Exactamente. Tiene que haber un nexo epidemiológico para estar, para, 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 de coronavirus. No sé, la ministra de turismo, si nos puede decir que están haciendo para controlar la gente que viene de Europa. Por eso mucha gente que viene de Asia y ha decidido, para no estar atrapados en China, pues, tomar Europa como escala. Entonces, ¿cuál es esa revisión que están haciendo en el aeropuerto? Por favor, nacionalmente. Bueno, efectivamente a todos los que vienen de los diferentes países, al principio era China, se les hace la pregunta a los pasajeros cuando ingresan al país si estuvieron en China, porque no solamente en el mercado chino, ¿verdad? Bueno, ahora esto se está extendiendo, se va a extender en los aeropuertos a estos cuatro lugares que mencionó el ministro. Sí, tal vez, prepara un poquito. Sí, en realidad la ministra de turismo, pues, ella está apoyando mucho todo lo que es el fortalecimiento de las acciones en el sector turístico. La coordinación directa con migración, con los administradores de aeropuertos y con la aerolínea, la hemos hecho directamente en el Ministerio de Salud. Y en ese sentido yo le puedo decir, o sea, nosotros en este momento estamos sumando dentro de la lista los lugares que tienen traducción sostenida. Pero, por ejemplo, sabemos que el periodo de incubación máximo es de 14 días. Alguien perfectamente puede haber estado en África, en Francia, que había estado en un lugar, ¿verdad? Y puede pasar a Sudamérica y después pasa... Entonces, en realidad, lo que yo indicaba, la trazabilidad absoluta de toda esa ruta no es posible con toda la certeza completa. O sea, si los sistemas que están ahorita en los aeropuertos y todo, siempre al final lo que hacemos es... Obviamente, si el vuelo es más directo, no puede, tiene más chance de saber, si hay una escala pronta, de saber si viene de Italia, de Irán o de Corea del Sur. Pero perfectamente puede haber una ruta, ¿verdad? Como le digo, en varios días, en donde es casi que imposible saber de dónde venía esa persona. Por eso es que justamente se da la información, se le indica que si en los últimos 14 días ha estado en esos lugares y empieza con síntomas, pues que inmediatamente consulte en un sistema de salud, en el DEVAIS o en el Ministerio de Salud. Llame 911. En realidad, 911 en este momento es un aliado importantísimo. Es el método unificado justamente para hacer las denuncias o las posibles preguntas al respecto que al final nos activa al resto del sistema para actuar. Y con respecto a usted, me decía, estoy tranquilo. Estoy tranquilo en el sentido que yo confío que tenemos un sistema de salud que incluso hace poco hubo un índice global que lo reconoció como el tercer sistema de salud más fuerte a nivel mundial para las personas que quieren retirarse justamente. Es inminente que llegue a todo el mundo. O sea, no ver París que se salve por lo mismo que estoy indicando anteriormente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer las medidas de contención, que es justamente tratar de identificar los casos oportunamente y aislarlos para evitar cada vez la misión. Pero aquí los administradores de los centros comerciales, de los centros turísticos, de los lugares de trabajo, tienen que velar porque las personas que están enfermas no vayan a trabajar, no vayan a esos lugares y que haya jabón, que haya agua disponible justamente para hacer el lavado de manos, que eso es sumamente importante. Y a toda la población, lo que hemos dicho, no se toquen la cara. Pero eso es un asunto que no es solamente por el nuevo coronavirus. Es porque así prevenimos todos los virus respiratorios. Llámese para influenza, rinovirus, adenovirus, los otros coronavirus, la misma influenza. No se toquen la cara, se han estado en la vía pública y no se han lavado las manos adecuadamente. Y ya hemos hablado mucho del lavado de manos, pero es importante, es la herramienta más importante, es la esencial. Yo aquí pregunto, porque yo lo repito y lo repito y lo repito, o sea, ¿cuántos de los que están en este momento viéndonos, ustedes mismos, cuántas veces han lavado las manos antes de tocarse la cara? Al final lo importante es que actuemos, no es solamente escuchar y decir, no, es que estamos esperando que salga la vacuna o que salga una medicina específica. O sea, es mucho más caro y hay más riesgo, obviamente, eventualmente, de tener una enfermedad grave si ya hubo exposición al virus. Lo más aquí costo efectivo, lo que sirve más es la prevención, que distanciamiento social, un metro de distancia con las personas que tengan síntomas respiratorios, protocolo del estornudo, la cara interna, el antebrazo, que no cuesta nada. Yo sé que a veces uno estornuda y se le vienen las ganas muy rápidamente, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo, pero no por el coronavirus. Es porque es un hábito sumamente efectivo para prevenir infecciones respiratorias y obviamente el lavado de manos frecuente y especialmente antes de tocar la cara. ¿Los agentes de ubicación tienen equipos especiales? El equipo especial solamente se recomienda, especialmente el equipo, hablando de las mascarillas quirúrgicas para los pacientes para evitar que propaguen el virus. En realidad, la protección que confieren las mascarillas es sumamente baja y hablando sobre todo de que recordemos que en los aeropuertos hay una ruta específica que se sigue en donde se aparta, eventualmente, si hay un paciente que es sospechoso, él va a seguir una ruta específica, le sigue un protocolo donde hay un sitio donde se le va a atender y se le va a hacer toda la interrogatoria respectiva. Sí, eso es muy breve, don Daniel. Se dijo que ya tenemos la prueba, es un APCR, el protocolo de Berlín, que es la prueba que detecta las partículas virales en los fluidos de nasofaringe del paciente. O sea, los fluidos respiratorios se toman a muestra y eso lo toma la caja costarricense de seguro social o eventualmente el hospital privado donde se vaya a detectar el caso, inmediatamente se coordina para el envío de licencia y en cuestión, dependiendo de la demanda simultánea, podría estar, si se recibe en la mañana, eventualmente podría estar en la tarde o al día siguiente y así vamos a manejar más o menos los tiempos. Buenas tardes. Tres preguntas, una para el señor ministro. Usted y también la señora ministra hablaban que al principio se preguntaba por China. Ahora, ¿cuáles son los otros tres países que se están incorporando en esta consulta a los viajeros que vienen del extranjero? Al señor gerente médico, cuando se habla que se están ya blindando con insumos, ¿cuánto y en dónde específicamente? Si ya tienen identificados los hospitales, ¿a cuáles hospitales específicamente eventualmente se enviarían estos pacientes? Y luego, bueno, la parte de las fronteras terrestres, ¿cómo se está manejando esto? Ustedes, en un principio, el protocolo incluye, si no me equivoco, únicamente las fronteras, digamos, lo que es la parte de Europa portuaria, puertos y aeropuertos, pero las fronteras terrestres, ¿en qué ha variado, digamos, ese primer protocolo que ustedes lanzaron al principio de año? Bueno, recordemos que nosotros somos un país adherido al reglamento sanitario internacional, donde el reglamento sanitario nos exige a todos los países indígenas, y hemos sido evaluados y hemos tenido una nota satisfactoria al respecto, tener planes de contingencia en los puntos de entrada, llámese por tierra, por mar y por aire. Incluso el protocolo que teníamos de contingencia en los aeropuertos, lo que hicimos fue revisarlo y ajustarlo específicamente para coronavirus. Así también se ha hecho en puertos terrestres y en puertos marítimos. Sabemos que en este momento todavía sigue siendo mucho más alto el riesgo de llegada eventualmente por los aeropuertos, pero también les informó algo, resulta que detectar un caso en el aeropuerto ya por estadística internacional es bastante difícil. Posiblemente de 100 personas solo se logran detectar menos de 40%, la mayoría pasa justamente porque son asintomáticos, porque como les digo, se toma un medicamento, eventualmente se ha dado una fiebre, tomaron una cetaminofén y no se detecta, porque justamente no se pudo hacer ese rastreo y la persona no lo dijo, porque ahí pueden haber muchos destinos y muchas conexiones, días que pasan entre conexiones. En realidad lo que es importante aquí es indicarles, o sea, el virus por sus características, por su nivel de contagiosidad y por dicha no es tan letal, va justamente a permitirse llevar a, vamos a ver en más países en el resto de las semanas. Pero los puertos de entrada, todos tienen su plan de contingencia, hemos estado trabajando con las respectivas áreas rectoras de salud para revisar esos planes de contingencia y ajustarlos también a la luz de lo que tenemos con el coronavirus. ¿Y los países, señor ministro, además de China, pregunta ahora por Italia y COS? Tenemos transmisión sostenida porque hay casos en casi 30 o 30 países, pero tendría transmisión sostenida, que eso es justamente donde ya hay riesgo de que vengan casos, tenemos a Irán, a Corea del Sur y a Italia. Nosotros el protocolo lo pusimos de forma más genérica, de tal forma de que donde haya transmisión sostenida, así se va inmediatamente a proceder con el interrogatorio de las personas que vengan con posible caso, con una sospecha de caso. Y en la página web del Ministerio de Salud va a estar justamente agregándose cuáles son los países que tienen transmisión sostenida, que eso pues va a ir aumentando importantemente en los siguientes días porque justamente, como sabemos ya, el virus está transmitiéndose y lo que hablábamos, la globalización, los viajes, hace que eso sea pues en realidad un escenario que vamos a tener casos en todos los países, en muchos países. Señor gerente, sobre los costos, ¿cuánto implicará esto para la caja? Sabiendo que no es un nivel de bioseguridad elevado, sino que... Sí, primero la primera pregunta respecto a dónde van a estar ubicados a estos pacientes, la caja está distribuida por redes y los pacientes, como les había dicho antes, van primero al primer nivel de atención, en caso necesario se refieren al segundo nivel de atención, ya que sean clínicas periféricas, hospitales periféricos o regionales, y en caso necesario aquellos pacientes que presentan complicaciones, que como hemos visto hasta el momento, son los menos, entonces ellos siempre quedan en aislamiento o estar en unidades de cuidados intensivos o unidades de cuidados intermedios, las cuales la institución cuenta con estas. En cuanto al... y se mantiene el trabajo en red, a no ser que el señor ministro nos instruya en alguna situación diferente, en el tipo de trabajo, la red continúa trabajando como tal, para que si una persona padece enfermedades que asista primero a Levi's, el resumen es eso, primero va a Levi's, que no va y lo valora, si no se tiene algún servicio de emergencias, como se hace con cualquier paciente que padece algún caso de influencia, eso es muy importante. Con respecto al equipamiento, y a cuantos recursos es para eso, la caja tiene un fondo de emergencias, que de hecho el doctor Quezada, que es el condenado de la CAED, que ha dicho el fondo de emergencias, ya autorizó que en el momento que sea necesario utilizar más recursos, se utilizarán. En cuanto a qué tipo de equipamiento, aquí es muy importante hacer un llamado a la población, de que las mascarillas en realidad son efectivas para los pacientes que padecen del coronavirus y para el personal de salud, no para las personas que no tienen ninguna sintomatología, porque la idea de la mascarilla es evitar la transmisión, y el personal de salud que está expuesto a evitar la contaminación, eso es algo muy importante, porque se está dando una necesidad imperiosa en la gente de utilizar mascarillas, y estas, a no ser que usted tenga síntomas de infección respiratoria, no generan ninguna protección más allá. No sé si había algo. Y en eso, perdón, en eso, en el código de la mascarilla, que mucha gente la usa, y se la está acomodando constantemente, entonces hay una falsa sensación de protección, y se olvida del lavado de manos, y si justamente están en la vida pública con la mascarilla, se la están acomodando, claro, algunos días se están autoinoculando el virus, entonces no bien puede ser traicionera. O sea, los trabajadores de salud están expuestos sin ningún tipo de equipamiento. Vamos a seguir el orden de las consultas. Lo dijo el para personas que tienen los síntomas ya sospechosos o el personal de salud. Que esté en contacto con este tipo de pacientes. De hecho, hay un protocolo en cada uno de los centros de salud de que en el momento que se identifica a un paciente que es sospechoso de infección respiratoria, llámese influenza, llámese coronavirus, inmediatamente se activa el protocolo y el personal de salud utiliza mascarillas de protección y equipo de protección. ¿Cuánto yo? Vamos a seguir el orden de las consultas. Está Susana, primero. Buenas tardes, estamos en vivo para Tenequita. Doctor Salas, tal vez nos puede ampliar cuándo llegaron las pruebas al país, si se ha utilizado alguna o si previamente se había enviado alguna muestra de algún paciente con sospechas al CDC de Atlanta y también una vez que se da esta expansión de virus por más países, ¿han aumentado las alertas o las consultas de pacientes con sospechas de coronavirus? Bueno, la primera pregunta es ¿desde cuándo tenemos esta prueba? En realidad fue hace poco que se hizo la capacitación y la traída del reactivo a nuestro país. Prácticamente la estandarización de la prueba se hizo entre los finales de la otra semana y ya a principios de esta. No hemos tenido que usarla puesto que no tenemos todavía ningún caso sospechoso en el país como tal y eso es algo que también es importante reportarlo. Vean que todavía, a pesar de que ya tenemos casos en Latinoamérica, a ver, en Brasil, pero todavía no hay tantos casos, aunque eso va a aumentar. Y eso pues obviamente, en el momento que tengamos casos sospechosos, ya tenemos la capacidad de, en pocas horas, tener el diagnóstico eventualmente de si es o no es un nuevo coronavirus. ¿Y el tema de si han aumentado las consultas de pacientes? Sí, por el momento en realidad la valoración de los pacientes sigue siendo muy parecida. En realidad no hemos tenido un aumento sustantivo, aunque lo que indico es que esto va a aumentar justamente conforme se vayan dando más focos de transmisión en otros países, que es lo esperado en las siguientes semanas. Entonces ese comportamiento de valoración y de sospechas, pues sí va a aumentar en las siguientes semanas. Compañero y especiales. Sí, buenas tardes. De la Voz de América, una consulta. Debido a que, en este caso ya en Brasil, confirmado, sabemos que Brasil tiene una frontera bastante larga o extensa con Venezuela y Venezuela ha sido un país que ha presentado en los últimos años un deterioro en su sistema de salud. ¿Qué medidas, qué protocolos están tomando en torno a esfuerzos colectivos en la región? ¿Qué esfuerzos colectivos en la región se está trabajando el Ministerio de Salud con otros países de Nuestroamérica? Recordemos que de los más de, bueno, 30 países que han reportado casos, solo cuatro se han reportado a transmisión sostenida. Los demás han logrado justamente evitar que la transmisión sea sostenida. Entonces, en ese sentido, pues nosotros igual a nivel del bloque centroamericano, a nivel de Comisca, hemos estado en contacto con los diferentes ministros. Incluso tenemos una reunión el próximo martes, una reunión virtual, para ver justamente medidas y compartir los protocolos y ver también cómo están actuando los demás países para tener una idea más clara justamente del panorama centroamericano. En el momento que haya transmisión sostenida en Brasil, porque un caso no significa transmisión sostenida y no significa que ya ese país está tachado dentro de la lista de países que se consideran como casos sospechosos y eventualmente llegan de ahí, pero en el momento que haya que se ha causado sospechosos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia y obviamente en Centroamérica, pues ya es que también haremos esa modificación. Llega un momento que cuando el virus empieza a expandir con muchos países, en realidad ya es como tener en esa lista a ver a unos 25, 30 países, en realidad se hace bastante, pues obviamente complicado. Sin embargo, pues veremos cómo lo vamos manejando. Eso es un protocolo que está en constante evolución y en constante ajuste de acuerdo a los datos que nos van arrojando tanto la OMS como los mismos países, los gobiernos a nivel de los ministerios de salud y secretarias Entonces, don Daniel, ¿hay coordinación con los restos, con sus homólogos en Latinoamérica? ¿Hay coordinación después del surgimiento del caso en Brasil? Sí, a través del reglamento sanitario internacional hay un enlace por país y esa comunicación es fluida. Hay una red de comunicación, ahí se hacen los reportes de los casos y hay toda una comunicación incluso de medidas adicionales que contempla el reglamento sanitario y así se amerita. Ahí en Costa Rica tenemos el enlace, es el doctor Carlos Salguero que trabaja conmigo directamente en el despacho, pero sí, como es el doctor, hay un enlace en cada país y ellos se encargan justamente de esa red de comunicación oportuna en todo el mundo, no solamente en América, sino en todo el mundo. Ok. Federico. Buenas tardes a los tres. Mi consulta iba en esa línea, la OMS en las conferencias queda constantemente, hablaba de que ya Asia, China especialmente, ha blindado de alguna forma y ha podido sostener el contagio del virus y ya aprendió la lección desde diciembre hasta la fecha, pero que era inminente que el movimiento hacia América Latina y hacia los países más pobres iba a hacer un efecto dominó o un poco más grave al respecto del consulto de esa comunicación que se tiene con los países porque efectivamente Costa Rica es reconocido en la región como un país con un sistema de salud muy robusto, pero los vecinos, entiendas, el resto de Centroamérica no tanto, así que un caso en estos países podría terminar afectándonos directamente a Costa Rica y le pongo el ejemplo de Nicaragua que en algún momento el Ministerio de Salud emitió una alerta falsa diciendo que en Costa Rica teníamos un caso sospechoso y que después ya lo tienen que desmitir. Entonces mi consulta va en esa línea, ¿qué tanto nos beneficia ser el único país de la región con un sistema tan robusto y qué tan rápido creen que pueden llegar los casos acá y la otra consulta que quisiera saber es si se está valorando o no la posibilidad de poner algún kiosco informativo en los aeropuertos o en las fronteras terrestres como pasa en otros países de Centroamérica? Bueno, con respecto a dónde va a venir el caso que vaya eventualmente contagiado o el caso de qué país eso es de cualquiera que tenga transmisión sostenida que sea de Centroamérica pues es una posibilidad pero en este momento incluso la posibilidad es que sea de otros países por lo que ya sabemos de qué transmisión sostenida en otros países. Y bien, en esto hay que ser muy sinceros recorremos cuando estuvimos la pandemia de influenza H1N1 que estábamos también esperando que de cuál país iba a llegar que de cuánto tiempo iba a llegar al final llegó fue con el SICA también, ¿se acuerdan? que el SICA todos estaban a la expectativa de cuándo va a llegar el SICA no hay casos sospechosos y llegó o sea, evitar que llegue eso no va a ocurrir en todos o sea, ahí es el mundo estamos en un país globalizado aquí las comunicaciones no son con Centroamérica es con Europa es con África es con Sudamérica es con Oriente es por todo lado esas comunicaciones de personas que están viajando en constante imagínense que si todos los países empiezan a cerrar todas las fronteras absolutamente para que no haya de transmisión de casos se nos cae completamente todo el mundo el mundo deja de funcionar entonces en ese sentido pues es importante indicar que de cualquier país eventualmente va a llegar el caso y que no hay que referirse a que otros países que tengan un sistema de salud no tan robusto como Costa Rica pues nos ponen en mayor riesgo que en realidad puede ser de cualquier parte del mundo que venga a Costa Rica el virus y la otra cosa es el kiosco en realidad nosotros hemos estado trabajando con las pantallas que están en los aeropuertos hemos puesto afiches físicos hemos estado repartiendo material incluso a las personas y hemos colocado hasta un funcionario de salud que ha estado yendo en horario normal hemos estado con la gente de Cruz Roja que está 24 horas entrenándolos haciendo toda la comunicación así que en eso si los hemos tenido bastante en cobertura la presencia de salud de los aeropuertos ¿Dondraña de Costa Rica está preparada para tener un caso como si fuera mañana? se lo digo en estas palabras porque así lo decía la OMS en un comunicado de prensa hoy que los países deberían estar listos por si un caso de coronavirus se da mañana ¿estamos listos si se diera mañana? tenemos ya todo lo necesario para hacer la identificación el aislamiento el seguimiento de contactos el tratamiento el abordaje todo lo que es las medidas de comunicación aquí lo más importante no es a veces lo que le digo yo el sector salud o el sector incluso turístico que ya se está fortaleciendo un marco y lo que ya han venido reaccionando pero lo que vamos a que se activen todavía más es la responsabilidad también de los administradores de los centros comerciales de los como le digo de los lugares de trabajo de las empresas privadas de las instituciones públicas que tienen que poner el agua y el robón a disposición de la gente y colocar insistir es más yo los invito a que pongan alguien encargado de que estén que no sea solamente el ministro de salud o el gerente médico el que les esté diciendo las en las manos que dentro de cada institución haya promotores de lavado de manos y que estén verificando que la gente esté usando el protocolo del estornudo y todos porque es una responsabilidad compartida o sea aquí no se vale solamente señalar al gobierno y a la caja y decir es que si hay un caso aquí y si hay una transmisión entonces es que falló el gobierno no aquí fallamos todos y la responsabilidad de cada persona es más importante todavía de lo que podemos hacer nosotros incluso porque hablábamos la prevención evitar la enfermedad es mucho más importante que atenderla y en eso es básico el comportamiento humano y es algo que tenemos que entender racionalizar e incorporar dentro de nuestro ADN de comportamiento de actuación el protocolo del estornudo no es aplicarlo solamente hoy si usted no lo hace como un hábito como lo lavamos los dientes difícilmente lo va a estar haciendo pero es empezar a ejercitar ese músculo del protocolo del lavado de manos para que al final lo hagamos automáticamente y no estemos como esperando como le digo que el ministro de salud llegue y le diga que tiene que lavarse las manos ahora es que ya se me olvidó ahora su mano otra vez el ministro se lo digo otra vez y a veces la gente ni siquiera hace caso como que están esperando como responsabilizar a alguien más y yo no soy responsable aquí hay una responsabilidad inherente de cada ciudadano de cada dueño de establecimiento de restaurante que haya las medidas para ejercitar las medidas básicas la primera es por el perfil de bioseguridad que tiene ese virus que ya incluso la OMS ha dicho los países que han tomado esas medidas están saliéndose justamente de las recomendaciones que ha emitido la misma OMS segundo el cierre de fronteras a los países donde hay transmisión activa lo que hace retardar la llegada del virus unos cuantos días o semanas el virus siempre llega porque va a llegar de otros países que no se han detectado que tienen sistemas de vigilancia muy vulnerables o que simplemente personas asintomáticas que están por todo lado moviéndose que pueden originar el caso entonces en realidad esa medida de cerrar fronteras no es una medida que se considere efectiva yo sé que mucha gente espera que se haga eso pero les aseguro eso lo que hace es retardar a lo sumo unos cuantos días o semanas el ingreso del virus el virus siempre entra pero eso sería reducirle costos a los costarricenses o al ministerio de salud y a la caja costarricense a la hora de retardar la entrada del coronavirus por medio de la entrada de chinos a Costa Rica es que por eso estamos hablando de posiblemente pocos días o sea 3, 4 días a lo sumo que vaya a retardar el ingreso el virus siempre va a ingresar lo más importante es fortalecer el sistema de migrancia para detectar oportunamente el caso tener las medidas de los centros hospitalarios el personal entrenado eventualmente para hacer toda la toma de muestra todo el aislamiento la gente que hace las investigaciones epidemiológicas y lo más importante indico es lo que la población también puede responder no solamente la población el que está viéndonos en un televisor sino los dueños de establecimientos que son los que tienen que eventualmente poner esas disposiciones de higiene pero también es una medida podría ser que a la hora de ingresar por puertos a los puertos o ya serrestres principalmente chinos y otras personas que ya están contagiados podría ser que tomen la presión o le tomen lo que hacen ellos antes de que ingresen a Costa Rica para poder evitar sería una medida porque esperar que ellos ingresen hagan un contagio y después matarlos a los lugares que ya ustedes tienen preparados retomemos un porcentaje importante de pacientes o de personas son asintomáticos tienen fiebre tienen tos y tienen dolor torácico o suficiencia respiratoria no tienen absolutamente nada ese porcentaje puede ser que se haga presente en Costa Rica o sea es una enfermedad y la mayoría de los virus respiratorios tienen esa característica que hay un porcentaje o de personas que tienen síntomas sumamente leves que son prácticamente indetectables o que de todo no tienen síntomas y pueden transmitir la enfermedad las medidas de toma la temperatura en aeropuertos han sido sumamente ineficientes eso se comprobó durante la pandemia de influenza a H1N1 en donde lo que se podía detectar de 100 pacientes ni siquiera uno podía detectarse por la prueba de o sea tenemos que tener como mil pacientes si acaso para detectar unos dos o tres a través de la toma de temperatura porque incluso la temperatura hablando específicamente al nuevo coronavirus porque recordemos que la elevación de la temperatura puede deberse muchísimas causas no solamente al coronavirus entonces más bien lo que hace es que da falsos positivos o sea la gente que tiene eventualmente fiebre de esos los que son perdonamente por el nuevo virus van a ser muy bajos entonces la toma de temperatura incluso la misma OMS lo he dicho no está recomendable nada más ahí sería este este no es un asunto de el coronavirus no es un asunto de nacionalidad de raza este de origen étnico sino que es un asunto de un virus respiratorio que está afectando a los seres humanos como tal entonces como seres humanos como sociedad lo que tenemos que hacer es ser solidarios entre nosotros si vemos que alguien este estornudó y no hizo la técnica adecuada recordarle eh mira nuestro no es así este si nuestros hijos no se están lavando las manos o están resfriados no mandarlos al kinder este son medidas casi que de entorno social de actividades sociales que nosotros tenemos que tomar para 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 paliar los efectos de de esta enfermedad pero no es no se trata de si soy chino de si soy italiano iraní coreano sino entonces va a llegar un momento que cuando está en Costa Rica entonces imagínese que nos sirven las fronteras a a a Costa Rica porque es un asunto de ser humano de de que todos los seres humanos eh somos propensos a padecer esta esta enfermedad aquí lo importante es como se ha recalcado muchas veces siempre toda la información ha sido transparente este la información se está dando casi en tiempo real nunca antes el ministerio caja y otros ministerios hemos trabajado tan tan articulados para 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 estos temas hay un equipo de trabajo que está trabajando eh constantemente se comunican constantemente bien yo y el doctor estamos en los chats a veces son 200 mensajes que se han mandado porque están coordinando porque están trabajando porque todos los días cambian los lineamientos todos los días se actualizan y todos los días mejoran eh lo que vamos a hacer en el caso de que se presente alguno alguno de estos pacientes pero también si se presentaba algún paciente con esto ese paciente no 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 vamos a tener que estigmatizar porque padece esta enfermedad un ser humano igual que cualquier otro va a recibir atención este especializada en los centros de la caja este como corresponde si eso es muy importante porque o sea lo que hablábamos el perfil de bioseguridad de este virus y de repercusiones es muy parecido a la influenza es lo que tenemos obviamente la información una persona con influencia en este momento pues dará estigmatizar de decirle que es que es verdad que hay que manejarla y me enviarla yo no sé dónde y que entonces mejor o sea eso no no es lo que lo que debemos hacer en realidad como humanos o sea es un virus no es el Eula no es el MERS es el coronavirus del MERS es un nuevo coronavirus que hay que tener el respeto y yo no estoy diciendo hay que bajar la guardia completamente no hay que tener el respeto es un nuevo virus que se está introduciendo en la humanidad pero que tenemos entonces que ser responsables todos tanto gobierno como lo ya he indicado hemos activado todos los mecanismos de articulación y de preparación de tener la prueba diagnóstica de tener el equipo de protección personal ya hay fondos eventualmente si se requiere algún tipo de compra emergente en los servicios de salud los servicios de turismo de medición de turismo también se están fortaleciendo lo hemos hecho también con los mismos sistemas de transporte con la claridad con la Cruz Roja con el 911 pero la cuota aquí pongo en claridad la cuota para evitar que esto se propague importantemente y provoque un pico como lo tenemos con influenza cada vez que tenemos ese pico de influenza decimos lávense las manos aplique protocolo esto no ¿para qué? para que ese pico no sea tan elevado para que sea más modulado y pase justamente no con tantas repercusiones ese es el éxito la gente reaccionando la gente responsabilizándose la gente lavándose las manos y aplicando los protocolos y el distanciamiento social cuando amerita adelante don Daniel se hablaba de que el tratamiento contra la malaria podría ser efectivo para el coronavirus si en realidad en realidad no hay todavía nada concluyente específicamente es cierto que por el mecanismo de acción de la cloroquina eventualmente podría tener una actividad antiviral en realidad todavía falta estudios que realmente demuestren la comparación que sea estadísticamente significativo para decir es un tratamiento efectivo contra el coronavirus dos últimas consultas señor ministro para que me quede claro no ha habido ni un solo caso sospechoso registrado que ustedes hayan tenido que descartar y número dos usted dijo que al protocolo este de enero habían hecho algunos ajustes el único ajuste ha sido este de ampliar a otros tres países la consulta a los viajeros que viven del extranjero en realidad hemos ido modificando conforme también la OMS ha ido metiendo criterios o sacando criterios tanto en el cuadro clínico como en la relación por ejemplo un inicio se hablaba de haber estado en mercado de animales en contacto con mercado de animales ya ese criterio se ha desechado se ha incorporado por ejemplo el criterio de haber estado en contacto en un hospital con pacientes ya que tengan confirmación de coronavirus además se ha estado metiendo otros por ejemplo el caso probable en un inicio no estaba ya no se fue introduciendo la ETI de manejo especial también que se ha ido introduciendo son diferentes ajustes en diferentes flancos que se han ido haciendo a través del tiempo y sobre los casos sospechosos ni uno solo ni uno solo ni uno solo hemos registrado de casos sospechosos gracias susana ministro ya ellos van próximamente a comunicar cuál es la medida que van a implementar al respecto ¿alguna otra consulta? compañera ¿se tenía una consulta? sí nos consultan que si oficialmente nada más para que quede claro no existe ningún tipo de restricción en el ingreso de las personas que vengan de estos países que usted menciona como los más afectados lo que se hace es si vienen asintomáticos entonces inmediatamente se hace el interrogatorio justamente y eventualmente si fuera que cae dentro del caso de su fechazo pero ya no no hemos tenido hasta el momento entonces ahí se procedería con el aislamiento hospitalario en caso de que sean de esos países o de zona de transmisión activa y que vengan sin síntomas pero en los siguientes 14 días que hayan tenido un nexo importante de acuerdo a lo que establece el protocolo pues ahí es lo que se sometería a un aislamiento domiciliar con verificación del personal de salud día con ¿alguna otra consulta? si no hay más consultas estamos con finalizado muchas gracias a todos los consultorios